¿Qué tal? Buenas tardes, habla tu seguidor y amigo Felipe Uribe para invitar a estudiantes recién titulados o ingenieros profesionales en la práctica a cualquiera de nuestras tres sesiones informativas para estudiar la maestría en ciencias en ingeniería eléctrica en la Universidad de Guadalajara. Tendremos dos sesiones el mes de abril, el día 16 y el 30, y otra el 21 de mayo. Todas son a mediodía, así es que puedes asistir a cualquiera de ellas. En general, el objetivo de esta plática es puntualizar que la extracción de la información contenida en señales o en los sistemas eléctricos nos permite una buena operación y control, generar estrategias de operación y control, tanto en los niveles de generación, transmisión y distribución para obtener un consumo eficiente y ecológico. Existen diferentes fenómenos en la red eléctrica como los transitorios electromagnéticos o los de inducción armónica, que pueden ocurrir de manera impredecible en la red, tanto por operación de interruptores como por descargas parciales atmosféricas. Estos fenómenos pueden estudiarse mediante el registro de sus mediciones instantáneas utilizando un osciloscopio o un analizador vectorial de redes en el dominio de la frecuencia. Para el caso del osciloscopio que se muestra aquí en la imagen, podemos obtener un registro temporal, también de misma forma aquí en el lado izquierdo, o en el lado derecho se muestran los registros de una exploración de propiedades espectrales a la salida del voltaje de un cable subterráneo en el extremo emisor y en la parte de abajo del extremo receptor. La medición de estas señales permite caracterizar entonces diferentes propiedades del sistema como su amplitud y fase, frecuencia, velocidad, aceleración y etcétera. Tenemos diferentes características para poder explorar este tipo de comportamientos. Y uno de los problemas que se cuidan mucho en la red eléctrica pues es la prevención de daños cuantiosos ocasionados en dieléctricos de transformadores, motores y cables subterráneos que puede ser un costo muy significativo. Recientemente, el pasado 16 de febrero, ocurrió una planeación de desconexión de diferentes zonas en la República Mexicana, puesto que quedaron prácticamente sin servicio para prevención de uso futuro y toma de carga. Pero este puede ser el caso más importante, el de una sala de un hospital de terapia intensiva, en el cual el suministro de energía eléctrica ahora ya cobra mayor importancia a pesar de que exista una planta de emergencia. Finalmente, se requiere una continuidad y eficiencia en el servicio. Entonces, todas estas cosas son parte de los problemas que planteamos en la maestría en ciencias. Y pues asiste a cualquiera de las tres fechas, serás bienvenido. Muchas gracias y suerte. Te esperamos.